Espera por ti, espera por él, espera por mí también, por aquel Que con violencia sujeta su alma a una brutal represión Esperando apaciguarse O confía en el paso del tiempo como otra solución Para encontrar la calma Pero te pones loco en las noches Hola, ¿cómo están amigos de Gente Común? Y hoy estoy esperando porque el reloj está diciendo 21 a 59 Faltan segunditos para las 22 porque ahí está Por fin pudimos empezar el programa en horario, amigos 22 horas, siempre nos estamos demorando Hoy salimos justo ¿Saben por qué salimos justo? Porque justo tenemos un deportista que clava tiempos justos Entonces no podíamos salir a destiempo en el programa Hoy tenemos un invitado de lujo, un deportista de elite Una persona que ha estado en Olimpíadas, ha tenido mundiales Sigue participando a su edad todavía de mundiales Y a los 62 años se coronó campeón del mundo en dos especialidades Es un ciclista de lujo, Carlos Reimbó ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Oscar, buenas noches Bien, bien, contento Contento de estar hablando un poco de deporte y de todo lo que charlemos Porque estamos pasando un momento bastante privado de los gustos Pero bueno, contentísimo Sí, estamos pasando, y bueno, me imagino Tendrás que estar haciendo ciclismo en una bicicleta fija Porque estamos difíciles de salir a las calles y participar de la fiesta Pero la verdad que estuve leyendo un poquito de toda tu trayectoria Yo siendo deportista también fui deportista Si se puede llamar alto rendimiento haber jugado algún mundial Y haber participado en algo, bueno Estuve ahí prendido No al nivel que estuviste vos en Olimpíadas y todo Pero bueno, y la verdad que lo siento Lo llevo muy adentro a todo eso El esfuerzo, la tenacidad Y todo lo que hay que ponerle al deporte Siempre le digo a los jóvenes que El que viene del deporte amateur Y que viene del deporte amateur de entrenamientos duros Como es la natación, el water poli, como es el ciclismo Después cuando lo traslada a su vida Todo parece fácil, ¿no? Porque uno viene del yugo, de darse fuerte ¿Vos cómo te fue? ¿Cómo fueron tus inicios? Contale a la gente cómo fueron tus inicios Y vamos contándole toda tu historia Hasta llegar a estas medallas de grande que son gloriosas Bueno, los inicios fueron Las épocas cambiaron Nosotros éramos un grupo en el barrio Que empezamos a armar las bicicletas Nomás livianitas Y que les llamábamos de carrera Pero lejos de la realidad Y así empezamos con un grupo Un grupo bastante grandecito Pero el único que quedó fue yo Y íbamos a mirar las carreras En las fechas patria Que antes había muchas carreras en los circuitos En el centro de Villa Ballester también En todos lados Y nosotros íbamos a mirarlas Y bueno Así empecé a A meterme en esto Hasta que por Un amigo Primo Que había andado un poco arrimado al ciclismo Me empezaron a A decir Dónde había que ir Para ver ciclismo de verdad Y empecé compitiendo En las categorías inferiores Con todo prestado Ropa O sea ¿A qué edad empezaste? Chiquito ¿A qué edad empezaste? Y a correr Andar Habremos empezado Así A A los 12 años Pero A correr A los 14 A los 14 años Corrí mi primera carrera Y te repito Con todo prestado Perfecto Como Como era acorde a la época Pero ¿Y qué eras vos? Sprinter De fondo ¿Qué eras? Sí Cuando empecé No sabía Lo que era Pero después me fui definiendo Como embalador Tenía esa Esa condición natural No lo preparaba No lo No lo entrenaba Pero embalaba Era Era veloz Claro Y después Este ya Corriendo en menores Íbamos al velódromo municipal En Palermo Que se perdió Y Íbamos a mirar a los monstruos De esa época Este Monstruos que después Yo llegué a compartir Selección con ellos Yo muy chico Y ellos ya Retirándose Pero Claro Pero Este era Me apasionaba la pista ¿Qué primer mensaje? Mirá Nosotros En GECO Siempre tratamos De dejar algún mensaje Y este es un primer mensaje ¿No? Fuiste de chico a verlos Y de golpe La historia te pone al lado Compitiendo con ellos Sí Cuando Yo corría en menores Me llevan a un programa de radio En Radio Antártida Que había El mundo del ciclismo Y nos reportean Porque venía ganando Unas carreras Yo en menores Y me preguntan Me acuerdo siempre Yo en esa época Tenía 15 años Este ¿Cuál era el sueño mío? Y yo dije Poder participar En una Olimpiada Y después me preguntaron Por mi ídolo Y dije Carlos Roqueiro Que Falleció la semana pasada Justo Bueno No tiene nada que ver Con esto Pero En el año 68 Hay 8 Sí Bien digo En el 68 Con un permiso especial Porque yo era todavía juvenil Corro el campeonato argentino Y entro subcampeón argentino Que fueron las Olimpiadas de México Claro Y se hacía el campeonato del mundo Después de la Olimpiada En Uruguay Y salgo subcampeón argentino Y campeón argentino Roqueiro Que era mi ídolo A la Olimpiada va Un solo velocista Y va el campeón argentino Y al mundial Iban dos Y yo cumplí la edad Estando allá en el mundial Y esa fue mi primer representación En la selección argentina Y competiste Y competiste con tu ídolo Los dos juntos En Uruguay Ese mundial Sí Cosas que te quedan grabadas Ah Impresionante Algo que A ver Hay cosas que Siempre A la gente común Este programa justo Que se llama gente común Que no tuvo la suerte La suerte de jugar Deportes Y estar en alto rendimiento Siempre les digo que Esas cosas Deben ser vivencias Como deben tener los literatos Como deben tener los artistas ¿No? Cada uno en su medio Debe tener estas cosas Que vibran Y que te quedan marcadas Para toda la vida ¿No? Yo también Yo recuerdo Haber participado de chico Con más grandes Y eso es Un valor Uno mira A toda esa gente Diciendo No voy a estar en esa historia Y después te toca ser Protagonista de golpe Y es fascinante Contame un poquito más Bueno Tuviste el Mundial 68 Pero ahí en el 72 Ya te vino un golpe Fuertísimo ¿No? Ya cerquita De 68 a 72 Estamos a 4 años Y ahí te vino Y ahí te vino un golpe gigantesco Una subida gigantesca Sí Ya Fui a un campeonato Sudamericano Que se hizo en Chile Después fui a unos Campeonatos americanos Que fueron en Medellín Colombia Eso fue en el 69 Y ahí entré al servicio militar En el 70 Creo que fue en el 70 Se corría un trasandino Que era algo que ahora no se hace Pero era Chile con Argentina Y pido un permiso en el servicio militar Me lo dan Y corro ese trasandino Después venía la selectiva Para ir a los Juegos Panamericanos En Cali, Colombia Y como yo gané Esos trasandinos Me dan La baja Automáticamente Estaba en Comodoro Rivadavia Yo estaba haciendo El servicio en Comodoro Rivadavia Si te traían tres veces más Es conveniente Darte la baja Para que fueras Para que pudieras sacar El pasaporte Y viajar Y fuimos a los campeonatos Panamericanos De Cali, Colombia Eso en el 71 Y después el 72 A ver Mezclado con esto Venía ganando Los campeonatos argentinos El argentino ya era un pan comido Eso ya El argentino ya era un pan comido Si estás hablando Panamericanos No, no Dependía mucho De permanecer en la selección Ahí ya Toda la bicicleta Todo eso Te lo proveía la confederación Ya todos los elementos Porque el ciclismo Es bastante caro De mantener para una persona Ya eso te lo proveía Toda la federación En esa época En esa época No, no Tenías que tener Las cosas personales No había materiales En la federación Ni había beca Ni había nada Pero bueno Igual son vivencias inolvidables 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 Premios que te da la vida Y así que bueno Vino la selectiva Para ir a los Juegos A la Olimpiada En Múnich Se hizo en Córdoba Y la gané Y viajamos a Múnich Acá hacemos un parate Vamos a ir a escuchar Un poquito de música Que Nico va a poner Amigos de Gecko Después de esta pausa Después de este corte Vamos a escuchar Múnich 72 Una Olimpíada Muy especial Porque tuvo unos hechos Dramáticos En el medio De los cuales Carlos estuvo ahí Estuvo enfrente Los vivió Los vivenció Y la verdad Que no fueron gratos Los momentos Pero una anécdota Para contar Nos vemos en un ratito Y seguimos con la entrevista A Carlos Rainbow Un gran ciclista ¡Gracias! 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 Cerca del final Solo falta un paso más Siento un bellabú 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 ¡Gracias! Otro pabellón que se abre Otra escuela entre rejas Otra flor que no está Otro delincuente Que Dios te roba Gobierna y se va Otra tormenta en mi cabeza Hace que no pueda parar De pensar Otra vez otro boca arriba Que termina las piñas Arañando al final Otro entretenimiento Para mi alma sin ganas Tendré que encontrar Otra gran duda Se desnuda la noche Que me encuentra el final Otra vez sin paz Y en el medio No te encuentro Me hundo en la ciudad Por la nueve de julio Voy con el miedo De no verte nunca más Pasan autos frente a mí Pasa la vida Se abre esta herida Como avenida Amigos de GECO Seguimos segundo bloque Con Carlos acá Hablando del ciclismo Hablando del deporte De alto rendimiento Que lindo Que lindo Me encanta el deporte De alto rendimiento Y me encanta más Cuando lo seguís haciendo Con tantos años Y con logros a los 62 años Contanos antes de ir a Primero vamos a pasar por Múnich Veníamos haciendo toda tu historia Y habíamos llegado a las Olimpiadas de Múnich Y después vamos a pasar Las Olimpiadas de Múnich Porque Carlos Tiene 70 años Y sigue compitiendo Esa es la medalla más grande Que hay Que la vamos a dejar Como mensaje final del programa Ahora vamos a ir a Múnich Múnich una Olimpiada Como todas Una Olimpiada bien organizada Alemania Súper bien organizada Pero tuvo un acto Terrible Que sucedió Que fue un acto terrorista Comentame Cómo fue Y cómo lo viviste Carlos Bueno nosotros Eso era una fiesta Una fiesta incontable Si lo contás Lo arruinás Son cosas que Vivencias Esas Que son No lo podés Contar Va Porque Todo venía bien Era Armonía Amistades Y una mañana Nos despertaron los disparos Detonaciones No disparos Pero como Hay fiestas también Y festejos Y dentro de la villa Que era Maravilla Olímpica No puede pasar Pero fueron Fue bastante Cuando quisimos bajar Para ir a desayunar No nos dejaron salir Del edificio Y ahí se empezó A filtrar la información De lo que había pasado Al rato Vinieron Los uruguayos A nuestro edificio Los alojaron ahí Porque ellos Estaban alojados En el edificio De enfrente Que es donde estaban Los israelitas Que fueron los que A los que fueron A los que tomaron Como rehen En el atentado Contra ellos Bueno Nos trajeron El desayuno Al edificio Y no nos dejaban salir Ahí empezamos A ver movimientos Por los balcones Nuestros Veíamos todos Los movimientos Que yo tengo fotos De la época Diapositiva Lo que había Lo que había En ese momento De tecnología Es verdad Claro Lógico Que estaban Los Los policías Alemanes Con chalecos Y ametrallados En los techos Y estaban negociando La versión Que yo tengo Y la que tuvimos Nosotros Ellos Vieron un helicóptero Y un avión Preparado Para irse Cuando Después de muchas Negociaciones Y cosas Que fuimos viviendo Y mucha tensión Llegamos a grabar Con los grabadores Con los cassés El ruido Bajó el helicóptero Subieron Y parece ser Que yo vi un documental Y era bastante Real Lo llevaron Con Con los rehenes A un aeropuerto Abandonado Fantasma Y ahí había Un avión Preparado Donde Los iban a Se iban a subir Ellos Y se iban a ir No se va Y parece Que cuando se dieron cuenta Que era Una trampa Los términos Los pongo yo En Somos Sí Perfecto Se entiende Perfecto Decían Que Habían matado A los rehenes Habían suicidado Ellos Y después Estaba la otra Versión Que los esperaron Y que Sí La versión Oficial Digamos La versión Oficial Es esa Que los llevaron Al aeropuerto Que los llevaron Al aeropuerto Y ahí se desencadenó Todo el tiroteo Todo eso En el avión Pero la realidad Es que murieron Muchos deportistas Sí Sí Fue triste Y cuando Después llegó Tomó Lo que faltaba De normalidad Porque ahora Cuando el deportista Compite Lo mandan De vuelta Nosotros En esa época No Ingresábamos Todo El 15 de agosto Y nos íbamos El 10 de septiembre Todo Sí Ahora Ahora cada deporte Algunos ven El principio De la Olimpíada Y otros ven El cierre Después de esa Olimpíada Empezó a ser así Y bueno Después en la fiesta De clausura Que Es muy emocionante Muy Fue un poco triste Porque Se habló El tema Habló muy bien En esa época Era El director El comité El comité olímpico Internacional Y fue triste Y decime Y vos competiste Ahí ¿Cómo te fue En la competencia? Salgamos del mal momento Y vivamos El mejor momento Que es la competencia Para cualquier deportista Que ama Lo que hace Le gusta la competencia ¿Cómo te fue ¿Cómo te fue En esas competencias? Si yo Empecé Un espectáculo Cuando Empiezo La primera serie Me toca Me toca una serie De tres Con Un australiano Y el otro No me acuerdo Si era Suizo Suizo O Dinamarca El australiano Esa serie Yo la gano Clasifico Y ese australiano Es el que sale Subcampeón olímpico Después Mirá vos A ver Claro Lo que pasa Que un poco También había Y el otro Era campeón Del mundo De velocidad En tándem Las bicicletas dobles Pienso que Se cuidaron Tanto entre ellos Que me descuidaron A mí Y bueno Yo lamento Está bien Es una suma Oportunidades El deporte Un recorte de diario Que si hubiera tenido Tiempo En el baúl De los recuerdos Lo hubiera buscado Que sale Una no Un título grande Y dice Las primeras satisfacciones Para Argentina De Midi Raybo Clasificados Porque fue justo Cuando Alberto De Midi Clasifica en Remo El día que compito yo Un monstruo De Midi Y bueno Y después Se me hizo difícil Ya Después Clasifico La otra corrida También de tres Con un francés Trentín Y un japonés Clasificaban dos De los tres Y entro segundo Después En octavo Me toca Con un italiano Ponerle No me acuerdo Bien los tiempos Pero Si yo en esa época Hice Once Dos Once Tres Después pierdo una serie En once Ocho Con el italiano Me la gana Con oficio Claro Te fuiste vos De tu tiempo Te fuiste vos De tu tiempo Claro Porque la velocidad Es por confrontación Y eliminaciones Y con esto Te quiero decir Que No me gana Por velocidad Final Por condiciones Era un buen Corredor Tampoco le quito mérito Sino con el oficio Tenía más Experiencia Internacional Otro tipo De confrontaciones Y bueno Pero Yo volví Muy satisfecho Dentro de la De las Posibilidades Que teníamos Y decime Nunca te bajaste La bicicleta O sea Nunca te bajaste La bicicleta Volviste ahí ¿Hasta cuándo? ¿De 72 hasta cuándo? ¿Cuándo dejaste competir Digamos oficialmente? Que te pasaste Digamos a máster O te pasaste A otros niveles De competencia ¿Cuándo dejaste competir? Y después me empezaron A venir Los Los Intervalos De Uno o dos años Después volvía Qué sé yo En el 74 En el 73 Creo que no Corrí 74 Volví a correr Volví a prepararme Después dejé de nuevo En el 78 Me volví a presentar En un campeonato argentino Entre terceros Pero Digamos que después De las olimpíadas Empezaste a hacerlo Más Más tranqui No con tanta Lo que pasa Que Vos que sos deportista Sabés cómo es El deporte amateur Ya tenés que empezar A pensar en trabajar En otras cosas Exactamente Porque El deporte amateur No te asegura Un futuro Y Y bueno Y hoy mismo Mira hoy mismo Que el deporte Tiene becas Que hoy está el Enar Que le da muy buenas becas A los chicos Pero son becas de momento Son becas que te pueden Satisfacer El momento de la competencia Pero no es un futuro O sea No es el fútbol No es el mantenimiento Pero hoy los ciclistas buenos Los ciclistas buenos Si van al exterior Ganan plata Mientras vos estás En actividad Y después tenés La posibilidad Que hoy Se está logrando De De incursionar En Europa Y enganchar A algún equipo Firmás un buen contrato Pero en aquella época No No había No había No había No había No Y yo Yo soy De una época Un poquito después No mucho Pero un poquito después Y tampoco había Recién Es de la actualidad Esto de que los ciclistas Los waterpolistas Todos se van a jugar a Europa Ganan plata Nosotros Uno de los mejores Waterpolistas del mundo Ahora es un argentino Que juega en el Proreco Un equipo italiano Pero gana Fortuna Pero es el único ¿No? El único exponente que tenemos Digamos que Que está en esa En ese nivel ¿Eh? Seguimos sumando Seguimos sumando tiempo Y seguiste Y seguiste Y terminaste A veces sí A veces no Pero llegaste a los 62 años A ser campeón del mundo Contame ¿Cómo fue eso? No Después Cuando empecé Empecé Ya tenía la edad Para correr en máster De los 35 años Y Corría alguna carrera En primera En elite Pero Ya me quedaba Grande Porque Te repito Uno ya tiene Otras obligaciones Paralelas Claro Me hablaron Amigos míos Que ya estaban Compitiendo En máster Vení Vení a correr Máster Que está buena Que se está poniendo Y ahí Y ahí empecé A correr En máster Pensando En correr Unos años En máster A Y Y ya está Y bueno Y corrí en A En B En C En C Está perfecto Está perfecto Está perfecto Yo digo A todos les digo lo mismo Nosotros somos 15 Y de los 15 Hay 8 Que venimos jugando juntos Escuchá lo que te digo Desde el año 81 O sea que Ya tenemos 40 años De jugar juntos El equipo titular Es el mismo Desde el año 81 Entonces les digo a todos Mirá Yo ya no voy a jugar Yo voy A jugar Porque cuando me pongo el gorro Y me tiro al agua Quiero ganarle a todo Soy un pibe de 20 años Pero cuando salgo Me tomo una cervecita Me voy con los chicos a comer Voy con mi familia Todos van en familia Van 1.500 millones de familias Porque van todos los waterpolistas A todo el mundo Una cosa Increíble Mirá Lo único que hago Yo que ahora dos años Viajo a esos mundiales Y no me lo quita nadie Bueno me lo quitó ahora El coronavirus Porque ahora teníamos que ir a Barcelona Y no se pudo hacer Pero digo Que cada dos años Se hacen esos torneos Que lo organiza La Confederación Internacional de Natación Y es religioso Que nos vemos Con todo lo que alguna vez jugamos De todo el mundo Que es buenísimo eso Ahora que dijiste De lo tuyo Waterpolo Yo en Muniz Cuando termino de competir Me quedaba Tiempo libre Yo creo que eran 15 días Hasta que terminara todo Y no volví Y conseguí ahí Por medio de amistades Una credencial de periodismo Te fuiste a ver todo Para entrar a otras disciplinas Porque ciclamos Podíamos entrar Libre Pero para entrar libre Y me vi Arquería Fui a ver remo Y me vi Ah y fui a ver De saltos ornamentales Y después de un paréntesis En la misma pileta Vimos la final De Waterpolo No recuerdo Qué países eran Pero seguro Eran dos países eslavos Porque los eslavos Siempre estuvieron ahí En el final Alemania Poco Pero me acuerdo Que lo vi Y era para mí Una novela Nunca había visto Y bueno Es una cosa Da el deporte Conocer Y Y decime Vamos a hacer una pausa Amigos Un bloquecito más Y al final Nos cuenta Cómo a los 62 años Sacó dos medallas de oro Y ahí a los 70 Sigue pedaleando Ese es el mensaje Amigos de GECO Gente común A los 70 Sigue pedaleando Así es la vida Hay que pedalear Toda la vida Hasta el final Y siempre con el mismo Con el mismo sentido Alto rendimiento Siempre Dentro de lo mejor Un poquito de música Carlos Y en un ratito Volvemos para hacerle cierre Y le dejas un mensaje A toda la gente de GECO Gracias Va Carlos Carlos El aroma De los jazmines Llega hasta mí Llega Justo Cuando me preparaba Para partir Por vos Nena Otra vez que Tú me dices que sí Una vez que Yo te digo por fin Estás fresca, radiante En todo este canto Tan bella que siento Al tira el diante Quiero decir Que no me voy a ir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de atorrante Un conturso y maleante No sabes de un no No hay luz Que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen Hoy Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños Corriones pequeños Se puede ver A Ballander en ti Dicen que está Francinatra en mí Estás toda divina Subiendo la cuesta Todo exultante Damasco crocante Quiero decir Que no voy a partir Ya estoy aquí Solo quiero subir Estoy genio brillante Lámpara mediante Este flor de atorrante Un conturso y maleante No sabes de un no No hay luz Que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen Hoy Hoy Es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy Es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños Corriones pequeños Música Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de eso, carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Música Es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Es el día perfecto, todos hablan de eso, carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Música Y seguro no se fueron amigos de GECO porque la verdad que hablar de una vida así, una vida de siempre ponerle el pecho, siempre ir para adelante, siempre ir para adelante, y ya si están mirando, están viendo la imagen. Correme un poquito a las manos, correme un poquito a las manos, Carlos, así se ven todas las medallas. Miren eso, eso es sudor, 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 esfuerzo, sudor, entrenamiento, sudor, esfuerzo. Cuando te crees que no vas más, seguís dando, cuando te crees que no vas más, seguís dando. De eso se trata. Esta es la de los Juegos Olímpicos, de Múnich. Impecable, impecable. De todas esas medallas, hay dos que a mí me interesan muchísimo, ¿sabes por qué? Porque cuando uno es hegemónico, cuando uno le toca ser joven, tiene pulenta para ir para adelante, y muchos deportistas tienen pulenta para ir para adelante. Ahora, sostenerlo tantos años, y a los 62 prepararte, ir y ganar dos medallas en un mundial, es un mensaje para la gente joven, de tenacidad, que hay pocas personas que se lo pueden dar. ¿Por qué no nos hablás de ese momento? ¿Cómo te sentiste a los 62 años, volviendo a colgarte una medalla de oro, dos medallas de oro? Y como si lo hubiera logrado a los 20 o a los 30, esas son satisfacciones de tope en tus metas, y bueno, sí, se vive, se vive. Y es como cuando uno gana carreras, la satisfacción, el festejo interior está siempre vivo. No es que, eh, ganaste como dije carreras seguidas, ya se te hizo costumbre. No, no, cada una tiene algo, y todas son especiales, y imagínate títulos mundiales. Yo siempre decía a mis deportistas, siempre cuando yo fui entrenador durante un tiempo, y siempre decía a los deportistas, miren muchachos, cuando ustedes salen de la pileta que terminamos de nadar 6.000 metros, 7.000 metros, que salen muertos, ¿no? Muy cansados. Sientan esto, la satisfacción del deber cumplido. Que es esa sensación de cansancio mezclada con placer, y mezclada con dormir perfecto, porque venís cansadísimo entonces de dormir perfecto. Y esa satisfacción del deber cumplido se consagra cuando uno está en el podio, ¿no? Cuando logra podio, no importa primero, segundo, tercero. Cuando logra podio, ¿qué quiere decir? Accedí al elite, ¿no? Accedí al momento de lo que yo estoy buscando, a mi performance, ¿no? Para lo que siempre entrené. Y eso veo, colgado de tu cuello, que llegaste muchas veces. Y también, no te digo que se te hace común, pero también se te pega el hecho de que pertenecés a un grupo selecto dentro de lo que vos hacés, ¿no? Sí, lógico. Pero yo pienso en el que no todavía lo hizo en forma elite, o que hay que fijarse en metas y que hay que hacer lo máximo de uno. Y el cuerpo no se sabe lo que rinde, hay que saberle pedir. Entonces hay que rodearse de gente idónea que lo aconseje bien y que le dé que se llega. Pero siempre por un buen camino y bien llevado. Yo a veces hablo con los chicos y me dicen, no, pero las cosas hay que hacerlas ordenadas y fijándose metas. Y metódica, metódico, hay que ser metódico. La gente hoy pierde el ritmo, ¿viste? Un día sí, dos días, no, no, no se puede. Eso en el alto rendimiento, esos son permisos que no se pueden tener. Contame una cosa, París, cerrando el programa. Nosotros en GECO, gente común, siempre tratamos de dejarle un mensaje a la gente, que se lo lleve en la cabeza, en el corazón, y que le sirva para cambiar un poquito su vida. Dentro de todo ese sacrificio que le pusiste a esto y que seguramente se lo pusiste a tu vida particular, y por eso estás a los 70 años todavía activo y trabajando y seguramente, como me dijiste recién, me fui hasta Guarnes en bicicleta a hacer una compra, porque ahora lo único que puedo hacer es eso. Contale a la gente común y dejale un mensaje para ir cerrando este programa. Que el deporte es lo más lindo que te puede dar la vida. Y el hacerlo sin tener los resultados a lo mejor deseados, ya estás en buen camino y ya te da esas satisfacciones. Y después los resultados van llegando cuando uno tiene continuidad y conducta. Pero más que nada a los chicos, a los jóvenes. Deporte hay que hacer. Yo creo que es parte de la vida sana y de la vida con valores. Así que los chicos tienen que hacerlo desde que empieza la parte de educación física en la escuela hasta elegir un deporte y no desviarse con otras tentaciones. Que se puede hacer una vida normal haciendo deporte, no es que nunca vas a ir a un baile, nunca vas a ir a una fiesta, no. Todo, pero con limitaciones y con orden. Es que el mismo deporte te lo va dando, porque cuando vos te asociás al entrenamiento ya te cuidás un poquito más, ¿no? Entonces, ya el mismo deporte ordena tu vida. Ya la disciplina te va ordenando tu vida y vos te prestás a eso. Me parece bárbaro. Mirá, cuidado, disciplina, deporte, salud. Dijiste un montón de cosas que la verdad que parecen cotidianas, pero que no son tan fáciles de lograr. Y el círculo familiar. En mi casa, con todo esto que yo hice, desde élite hasta máster y en mi casa se respiraba ciclismo. Si no te apoya tu señora, tus hijos, es todo, hay que convivir con un deportista. Es una tarea en equipo y el equipo empieza por el equipo de casa, que es el equipo de contención, ¿no? Sí, pero por eso te repito, todo suma y todos los logros se llevan a su parte también. Las comidas especiales, el cuidado, los horarios y el apoyo. Sí, es como que es una medalla compartida, ¿no? Con tus entrenadores, con tu familia, con todos los que cuidaron, te cuidaron y te cuidaste para llegar a donde estás. Carlos, te agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos que nos hayas mostrado tus premios, que son valores seguramente de vida, donde has puesto mucho sudor. Yo sé de eso y me encanta tener una persona de 70 años activa para mostrarle a los jóvenes que se puede, porque los jóvenes se están entregando y nosotros tenemos que rescatar esa juventud que, entre comillas, se nos está perdiendo y que tenemos que meterle todos estos valores que tenés vos de vida para que puedan salir adelante. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta cuarentena, gracias por dejarle tu mensaje a la gente, nos estamos encontrando a la brevedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Un abrazo grande. Gracias a vos, Oscar. Un gusto haber charlado. Y vos sabés que si nos ponemos a hablar de deporte no nos va a alcanzar el tiempo. No nos alcanza nunca más. El tiempo es tirano, pero la verdad, el deporte es un vicio, es un vicio. Amigos de gente común. Gracias por el espacio y te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Yo un abrazo gigante, un abrazo deportista, deportista. Amigos de gente común, nos vemos. Nos vemos el lunes, sábado y domingo. Estamos libres el lunes, martes con radio, miércoles con televisión, jueves y viernes con radio. Jeco, gente común, como vos, como yo, y como Carlos también, que es campeón y medalla de oro. Nos vemos mañana. Nos vemos el lunes. Chau. Chau. Para volverte a ver, descontrolado, yo no te quiero perder, no me conformo con verte, solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, me late el corazón.